En Michoacán, el desarme de civiles debe ser de manera general, señaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cáceres, quien hizo un llamado al gobierno para que no permita que ningún grupo esté por encima de la ley. Nosotros hemos hecho un llamado muy respetuoso a la autoridad para que el desarme sea general, es decir, que ningún civil en el estado de Michoacán y en el país pueda estar armado con armas de uso exclusivo del ejército, esto involucra a toda la persona civil, es decir, hablamos de autodefensas, pero también recordemos, y lo decía el día de ayer un servidor, el mal llamado crimen organizado también está armado. Entonces aquí el desarme debe ser para todos. En entrevista dijo que aunque los grupos de autodefensa argumentan pelear por una causa justa, el gobierno debe recuperar el estado de derecho y no permitir que los civiles hagan justicia por propia mano. Es producto de una situación de desesperación, de una situación de abandono, de una situación de omisión por parte del estado mexicano. Por eso hacemos un exhorto para que el estado mexicano, entendiendo reiteradamente el estado mexicano como el municipio, el estado y la federación sean los que tengan el monopolio del ejercicio de la acción penal, que es lo que marca nuestra constitución y ningún particular puede hacer justicia por su propia mano. José María Cáceres dijo que la autoridad no debe permitir el crecimiento de los grupos de autodefensa ya que violentan el estado de derecho y cuentan con intereses diferentes en cada municipio y estado de la república. Con información de Sandra Sáenz informa, Cuasar TV.